Y hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Y hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Y cómo olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarme de tus brazos Portar tanto dolor Y no te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora No te vas No te vas No te vas No te vas Y ahora Y ahora No te vas Y cómo olvidarme de ti Gracias por ver el video